El Gobierno Bolivariano del Estado Miranda y el Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda presentan Vivir con Seguridad, una serie de micros educativos que buscan enseñar a los vecinos sobre las técnicas de autoprotección y cómo la prevención se puede convertir en un elemento de desarrollo dentro de nuestra comunidad. Cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio, la víctima presenta ausencia de respiración y pulso, así como una piel fría y pálida y labios y uñas azulados. Evita suministrar alimentos, bebidas o utilizar olores para reanimar a la víctima. En estos casos solamente debes usar los siguientes procedimientos para devolverle el pulso y la respiración. Acércate al paciente y pregúntale si está bien. Verifica que no hay respiración ni pulso y coloca al paciente boca arriba. Inmediatamente solicita ayuda médica o ponte en contacto con la estación de bomberos más cercana a tu residencia. Abre y despeja la vía aérea colocando al paciente en rectificación del cuello. Recuerda que estos movimientos debes realizarlos con mucho cuidado y precaución. Mira, oye y siente la respiración. Realiza dos ventilaciones. Si no hay elevación del tórax, reposiciona la cabeza del paciente y realiza de nuevo las dos ventilaciones. Determina si hay pulso o no a nivel del cuello. Ubica el punto exacto para realizar las compresiones desplazando los dedos índice y medio por el reborde costal inferior de la última costilla hacia el esternón. Y a unos dos centímetros y medio coloca el canto de la mano. También les informamos que si está solo comienza a dar quince compresiones y luego dos ventilaciones. Re-evalúa la respiración y el pulso después de cuatro ciclos y repite todos los pasos si es necesario. Si son dos personas las que están ayudando al paciente, solo debes indicar en voz alta el número de compresiones para sincronizar el esfuerzo y entonces dar una ventilación por cada cinco compresiones cardíacas. Porque con prudencia y conciencia ciudadana se puede vivir con seguridad. Producción Licenciada Sujila López Vivas, Locución Coronel de Bomberos Germán Fleitas, Operador de Sonido Jesús García Morales. Este micro llega a ustedes por cortesía del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda y Radio Yapuraquí 106.1 FM, la radio cultural de los altos mirandinos. Gracias por ver el video.